¿Qué opinas de la frase? Darle una segunda oportunidad a alguien es darle una segunda bala porque la primera no te mató. Pues yo no satanizo las segundas oportunidades. Yo creo que las segundas oportunidades son parte de nuestra condición humana. El hecho de hablar de segundas oportunidades es reconocer reconocernos como seres humanos imperfectos que nos podemos equivocar, güey. Solamente aquella persona que es perfecta no necesita segundas oportunidades para nada. Porque nunca cometería errores. Exactamente. Y creo que eso no refleja nuestra condición como seres humanos. A ver, que estás obligado a dar segundas oportunidades no, no estás obligado. Pero que también las segundas oportunidades pueden producir efectos positivos, también se puede. Yo no creo que se trate de que esté mal dar segundas oportunidades terceras, cuartas o quintas. Yo creo que se trata más de que si estás dispuesto a correr el riesgo por esa persona. Me explico porque, a ver, en toda oportunidad hay un riesgo. En todo. O sea, es decir, el amor en sí es un riesgo, ¿no? Porque apuestas todo. Cuando entras en una relación apuestas enamorarte, apuestas tus sentimientos por algo que no sabes si se va a crear o no, por algo que no sabes si va a funcionar o no. Entonces, ahí hay un riesgo. Como dijo Sisek, Amar implica confianza absoluta. Es decir, al amar, yo me desnudo ante el otro y cuando me desnudo ante el otro, el otro tiene el poder de destruirme. Pero confío en que no lo hará. Y con el poder de destruirte, yo entiendo que es, pues, sabe todos, bueno, normalmente sabe todos sus problemas, sabe lo que te molesta, sabe lo que no te gusta, sabe por dónde es donde te dele más. Correcto. Entonces, sí es abrirte. No, y te estás entregando, ¿verdad? Te estás abriendo. Y eso, pues, abre la posibilidad de que puedas salir lastimado o lastimada. Entonces, eso es lo que trato de decir. En toda entrega hay riesgo. Sea la primera oportunidad o la segunda. Eso es lo que trato de decir, como diferenciar, porque la frase dice, dar una segunda oportunidad es dar una segunda bala porque la primera no te mató. A ver, hay gente que con la primera te puede matar. Si me explico, hay riesgo entrando en una relación por primera vez o dar una segunda oportunidad, existe el riesgo. Oye, que en la segunda oportunidad existe el riesgo de que te hagan lo mismo que te hicieron la vez pasada. Pues existe ese riesgo. Como también existe el riesgo de que te hagan algo peor. Como también entrar en una relación por primera vez, existe el riesgo de que te hagan algo peor de lo que la otra persona te hizo y no le hiciste la segunda oportunidad. El amor es un riesgo en sí. Entonces, yo creo que la cuestión aquí está, obviamente, nada es obligatorio. No tienes que dar segundas oportunidades. No tienes que, ojo. No existe la necesidad. Pero tampoco hay que satanizarlo. Yo creo que la disyuntiva, la disyuntiva radica o la delgada línea está en que si tú estás dispuesto o dispuesta a correr el riesgo por esa persona. ¿Vale la pena correr el riesgo que hay detrás de darle una segunda oportunidad a esa persona? ¿Vale la pena correr el riesgo por esa persona? ¿Porque confías en ella? ¿Porque crees en ella? ¿Porque ves el potencial? Si la respuesta es sí, adelante. Y ojo, y te vuelve a hacer lo mismo. Es absurdo condenar la ignorancia del pasado desde la sabiduría presente, como dijo Doris. Porque muchas veces somos muy buenos de que, ay, es que, ¿por qué le di la segunda oportunidad si me volvió a hacer lo mismo? Debí haberlo visto. Estás condenando por no haber sabido lo que habrás aprendido. ¿Pero qué hubiera pasado si te hubieras salido bien? Hubieras dicho, ah, qué bueno que le di la segunda oportunidad. Entonces, tomar una decisión o dar una segunda oportunidad creyendo que es lo mejor para ti y para la otra persona en el momento justifica haberla tomado porque no tienes forma de saber lo que va a suceder. Y creo que es la mejor manera de estar, en dado caso de que salga mal, creo que es la mejor manera de estar en paz con el resultado porque tú hiciste lo que mejor pensaste, lo que mejor creíste que iba a funcionar en ese momento. Si resultó, qué bueno. Y si no resultó, pues fue lo mejor, lo que pensaste mejor para ti. No tenías forma de saber que iba a suceder eso. Y creo que todos toman decisiones pensando en su mejor interés, ¿verdad? Claro. Eso justifica haberla tomado a mi parecer. ¿Verdad? Y si no produce las consecuencias óptimas, bueno, abraza el riesgo que tú decidiste o más bien, abraza el resultado del cual tú ya estabas asumiendo cuando decidiste entrar por comprometerte y asumir el riesgo, ¿no? Sí, claro, cuando te comprometes pues de cierto, tú esperas lo mejor, ¿verdad? Pero de cierta manera también estás consciente o deberías estar consciente cuando menos en mi opinión del riesgo que puede conllevar el hacer eso. En cualquier decisión, o sea, no solamente entrar en una relación o no entrar en una relación o en dar una segunda oportunidad o no darla, simplemente estar consciente de los riesgos que tiene tomar la decisión que sea. Exactamente. A ver, en cualquier tipo de relación existe un riesgo. Volvemos a lo mismo. Cuando en una... ¿Y por qué? Porque cuando entras a una relación, llámese de cualquier tipo, hay una correspondencia, ¿no? Hay algo que se requiere del otro para que surja una relación, por eso es una relación, o sea, es una conexión entre una persona y otra o una persona y un grupo, lo que tú quieras. Entonces, ya hay una variable externa que no depende de ti. Siempre tiene que haber un otro. Para que sea una relación, siempre tiene que haber un otro. Y hablando de relaciones individuales o de pareja o amorosas, pues estás hablando tú con otra persona. Entonces, cuando ya agregas a otra persona, ya agregas variables que no puedes controlar y por eso existe el riesgo. Porque tú no puedes controlar lo que la otra persona hace, no puedes controlar lo que dice. Si explico, ya eso le corresponde a la otra persona. Entonces, por eso es un riesgo, ¿verdad? Porque puede ser que la otra persona actúe como tú esperas, pero puede ser que no actúe como tú esperas. ¿Me explico? Y el problema de estas frases creo que muchas veces es que se tiende a generalizar todos los casos o como que aplica para todos los casos, pero realmente no creo que sea así. Repito la frase. La frase es darle una segunda oportunidad a alguien es darle una segunda bala porque la primera no te mató. Ok, pero yo creo que antes de darle una segunda oportunidad a alguien, siempre tienes que evaluar en qué caso te conviene y en qué caso no te conviene. No es tan fácil como de que, ah, siempre va a salir mal. Pues no. Exacto. Y digo, ahí yo a lo mejor reformularía la frase de que dar una segunda oportunidad es una segunda bala que le das porque la primera no te mató, pero aunándola o combinándola con la frase Zizek, pero si das la segunda oportunidad confías en que nunca la va a utilizar. ¿Me explico? Y a ver, también reformulamos, entrar a una relación por primera vez, cada quien se da una bala. ¿Sí me explico? Cada quien se da una bala, pero volviendo a Zizek, a Zizek, confías, en que ninguno de los dos va a utilizar esa bala, güey. ¿No? ¿Tú qué proceso de pensamiento o qué cosas tomarías en cuenta para saber si darle una segunda oportunidad a alguien o no dársela? No solo en temas de relaciones, sino también, bueno, sí relaciones, pero no solamente relaciones amorosas, sino relaciones, no sé, laborales, supongamos, o inclusive con familia, imagínate. Claro. Mira, yo creo que algo fundamental que se rompe a la hora de estar pensando en dar una segunda oportunidad o más bien cuando se desaprovecha esa primera oportunidad, yo creo que algo que se rompe fundamentalmente es la confianza. ¿Por qué hiciste algo que a la otra persona no le pareció porque la otra persona tenía cierta expectativa y tú no la cumpliste porque engañaste, traicionaste? No lo sé, el punto es que creo que fundamentalmente tiene que ver, o sea, el desaprovechar una oportunidad para una persona tiene mucho que ver con haber hecho algo que a la otra persona no le pareció y por lo tanto haber contrariado sus expectativas y tiene que ver con la confianza. La confianza, recordemos, pues es esperar o tener la, sí, la seguridad de que la otra persona va a actuar de determinadas formas en determinadas circunstancias. Tengo la confianza de que lo que me dice la otra persona se traduce en acciones. Esa congruencia entre lo que dice una persona y lo que hace pues es el grado de confianza que le tienes. Si una persona te dice algo y hace otra cosa, no va a haber confianza o se rompe la confianza. Entonces, si fundamentalmente lo que se rompió en esa primera oportunidad fue la confianza, entonces, si yo soy una persona que quiero pedir una segunda oportunidad, soy una persona que me enfocaría en cómo volver a construir la confianza y si la confianza tiene que ver con una congruencia entre lo que digo y hago, pues me comprometería con la otra persona con una serie de acciones, o sea, obviamente yo sé que son palabras las que estoy diciendo, pero le daría a la otra persona también una forma, un plan de rendición de cuentas, porque la rendición de cuentas lo que va a hacer es evidenciar que lo que estoy diciendo lo estoy cumpliendo porque muchas veces cometemos esos errores al dar segundas oportunidades como que si hablamos en primera instancia y como que decimos qué es lo que vamos a hacer pero con el tiempo se va olvidando, ¿verdad? Y ni siquiera hay rendición de cuentas y de repente volvemos como en un círculo, volvemos al mismo punto desde donde iniciamos. Sí, como que se va desvaneciendo esa promesa de no, voy a cambiar pero realmente ¿cómo vas a demostrar que cambiaste? Claro, ¿cuál es el plan que tienes y cómo me estás demostrando con el tiempo que efectivamente lo estás llevando a cabo? Entonces, a ver, si yo fui, porque también algo importante dentro de todo esto es asumir con la responsabilidad los errores que uno comete, si yo cometí un error y yo estoy pidiendo una segunda oportunidad, pues yo tengo que asumir con las consecuencias de ese error y tener aunque sea un tedio y aunque cueste, ¿verdad? que también, pues bueno, pues el esfuerzo y el tedio y asumir ese tedio pues también es una demostración de amor, ¿no? Entonces, pues si yo tengo que asumir con la responsabilidad de ese error y decir, mira, este es mi plan, este es mi plan para recuperar tu confianza, ¿te gusta el plan? ¿lo quieres modificar? Si me explico, lo tengo que rebotar contigo porque tú eres la persona que salió dañada. Bueno, pero a ver, antes de que continues, vamos a poner un caso hipotético que no solamente quede ni idea, sino vamos a imaginarnos algo. Dame un ejemplo tú, ¿has vivido, conoces a alguien que ha tenido algo así que ha roto la confianza de una pareja y que, no sé, o un caso personal, no lo sé. Pues la verdad, caso personal afortunadamente no he tenido. ¿Pero has escuchado alguno? Sí, dice que no, ya no quiero que estés haciendo eso, que no sé qué, y el otro, perdón, perdón, dame una oportunidad y lo voy a dejar de hacer. ¿Cómo él le demuestra a ella que lo está dejando de hacer? Bueno, hay muchas formas de hacerlo y va a depender de cada persona, cada caso, es un caso, pero bueno, ¿qué es lo que quiere demostrar? Nada más que ya no, o sea, el único problema de esa relación es que está hablando con otras personas porque, pues no sé, a veces, a veces hay más problemas que terminan traduciéndose en eso. Es que es el problema, o sea, a veces, a veces, el estar hablando con otras personas o buscar afecto en otras personas, pues es un síntoma de a lo mejor no satisfacer tus necesidades emocionales dentro de tu relación. Entonces, bueno, se me ocurre un mejor ejemplo, un ejemplo un poco más, no tan sencillo, o sea, sí, otro ejemplo. Imagínate que tu pareja todo el tiempo se está quejando de que no es lo suficientemente detallista, imagínate. Ah, ok. ¿Cómo le demuestras que vas a cambiar? Ok, o sea, ya llevan mucho tiempo que, de cuenta que dices oye, siempre te voy a, de que no, tu pareja te dice me gusta que seas detallista, pero no lo haces. Y es algo que no lo haces por mala onda, simplemente no te nace porque tú nunca has sido detallista, pero tu pareja a fuerzas quiere que seas detallista, quiere que le compres flores dos fines de semana, quiere que en cada día especial 14 de febrero, día de la mujer, en su cumpleaños, en el día de no sé qué, en el día de no sé cuál, siempre quiere estar recibiendo detalles, no sé. Y no sé, digamos que ya llevas dos años con esa persona y simplemente, pues esa parte nunca la, pues nunca la satisfaz. Sí, y tú la quieres mucho, o sea, y simplemente no es tu más. Y está dispuesto a hacerlo, ¿no? O sea, también, porque pues hay gente que pues está negada. Sí, imagínate que estás dispuesto a hacerlo, pero no lo haces porque no la quieres, simplemente no es tu manera de demostrar amor, y ya. Tal vez tienes otras maneras, pero ya fuerzas quiere, detalles. Y bueno, vamos a poner la variable de que digamos que estás dispuesto a hacerlo, ¿verdad? O sea. Sí, para empezar. Estás dispuesto a hacerlo, es algo que no te, que dices, oye, ¿sabes qué? Pues por ella lo puedo hacer, ¿no? Digamos. Correcto. O sea, lo puedo trabajar, no es algo que va, que atenta contra mi esencia, ya sabes, etcétera. Pues yo lo que haría ahí, por ejemplo, sería, a ver, pues hacer una propuesta, ¿verdad? Obviamente considerando a la otra persona y sus deseos y decir, no sé, digamos, oye, ¿sabes qué? Todos, yo me comprometo a que todos los primeros domingos del mes te voy a dar flores y te voy a llevar a cenar sin causa alguna, nomás para demostrarte lo mucho que te quiero. Entonces, el plan es todos los domingos primeros de mes, y ahí estás mostrando ese plan, te voy a llevar y te voy a llevar unas flores. Y para que veas o para que te des cuenta y lleves un recuento de que sí lo estoy haciendo y de que sí me estoy comprometiendo, pues nada, voy a llevar un conteo para que veas que el primer mes no voy a fallar, ¿no? Ya, ya, aparte de hacerlo, pues también demostrarle a tu pareja de mira, lo he estado haciendo. Eso es rendición de cuentas. Ok. Porque luego muchas veces ocurre que como que sí lo haces, pero luego fallas una vez y generalizas todo y luego es tu palabra contra la mía porque yo me acuerdo que sí te llevé dos veces, pero no, es que yo me acuerdo que no es cierto, que nada más fue una vez y no hay forma de comprobar una cosa ni otra. Sí, sí, sí. Entonces, y digo, no se trata de tampoco generar esa desconfianza y esas discusiones a veces infantiles, sino nada más, o sea, no es porque me sienta vigilado o algo de ahí, es porque quiero genuinamente recuperar una confianza que quizás yo, a ver, a lo mejor en este ejemplo fue muy burdo, ¿verdad? Pero a lo mejor estoy tratando de recuperar una confianza que yo destruí, que yo rompí y pues es parte de mi esfuerzo por recuperarla, el evidenciar que estoy recuperando esa congruencia entre lo que digo y lo que hago, güey. También escuché el comentario hace poco que de hecho va a ser ratito vamos a grabar una cosa sobre eso, pero hay una red social que se llama Reddit que hay preguntas y respuestas y la mayoría de los usuarios son anónimos, no es como un Instagram que todos tienen su perfil con su cara y todo eso, bueno, que ya sabes que es. De vez en cuando hacen preguntas, por ejemplo, gente Reddit, los que han trabajado de doctores, ¿qué es lo que han visto? Por ejemplo, ¿no? Y ya todos los doctores, o bueno, en teoría son doctores, pues contestan, vi un post que hicieron la pregunta de la gente que ha perdonado infidelidades se arrepienten y una de las respuestas fue, era una historia larga, ¿no? Pero en resumen decía, sí me arrepiento porque esa persona como que le abrí, le di pie para que ella pensara que fue algo que podía hacer y que se lo iba a pasar y que se lo iba a perdonar y que se lo iba a perdonar y entonces dice que lo volvió a hacer varias veces. Ok, pues digo, bueno, en ese caso en específico no resultó, pero pues yo, por ejemplo, si voy a dar una segunda oportunidad en caso de infidelidad, pues por lo menos si yo rompí la, si yo fui quien rompí la infidelidad, la fidelidad más bien, pues yo sí ofrecería una forma, obviamente, un plan elaborado junto con mi pareja de cómo puedo hacerla sentir tranquila y cómo le puedo demostrar con el tiempo de que efectivamente puede volver a confiar en mí, en mi fidelidad y pueden ser cosas como, no sé, a lo mejor en un inicio, si no estoy con ella, pues escribirle, ¿verdad? Si me explico, o sea, si salí a lo mejor a un lugar y no estoy con ella, pues escribirle, mandarle una foto, decirle que estás bien, estar en contacto, decirle que estoy bien, si me explico como que no perder comunicación cada vez que me voy, no sé, es un ejemplo burdo, pero lo que voy es que si yo lo que haría es junto con mi pareja, juntos, porque ella fue la dañada, ¿verdad? Yo fui quien rompí la confianza, elaborar un plan de, junto con ella, cómo puedo recuperar esa confianza y más que nada cómo puedo hacerla sentir tranquila, güey, si me explico y yo obviamente como una penitencia y una asunción de mis errores, pues bueno, a lo mejor habrá cosas que a lo mejor en un inicio me van a costar hacer, a lo mejor, ay qué flojera andar escribiéndole mientras estoy en una fiesta o algo así, pero bueno, pues es parte de la penitencia que estás pagando por y es parte de la asunción de responsabilidad por los errores que cometiste, ¿verdad? Y listo, pero sí lo haría junto con mi pareja, no lo dejaría al aire como, ay me das una segunda porque ya está y no hay ninguna modificación y no hay forma de rendir de cuenta sobre esa modificación, pues yo creo que se la puede pasar bastante mal tu pareja. Es que es el problema que yo creo que muchas veces las dos partes asumen de que va a ser esto y yo creo que ella quiere que yo haga esto, pero realmente nunca se sientan a hablar y decir ¿qué quieres que haga o qué puedo hacer para recuperar tu confianza? Dime qué quieres que haga y yo lo, bueno, si estoy dispuesto y tampoco se trata de dejártelo todo a ti porque a ver güey tampoco es como que, o sea, tampoco es como que me tienes que dar toda la responsabilidad a mí, yo que fui el ofendido en este caso de, a ver, ¿qué quieres que haga? Ah, bueno, a ver, déjame te explico qué quieres que haga güey, pues ayúdame. Ah, bueno, ¿qué quieres que haga y yo qué me gustaría hacer? Por eso digo en conjunto, o sea, yo junto con mi pareja, juntos como equipo, a ver, ¿qué es lo que yo puedo hacer si es que hay algo para recuperar tu confianza y sobre todo hacerte sentir más tranquila si la regué en esto? Yo se me ocurren estas cosas, ¿qué piensas tú? ¿crees que son suficientes o crees que algo está faltando? No, pues creo que son suficientes. No, pues creo que algo está faltando, pero juntos elaboramos ese plan, ¿me explico? para que no solamente sea mi idea, sino también tu idea y se vuelva también tuyo ese plan y no solamente mío y de esa forma también elaborar paralelamente una forma de rendición de cuentas, de que tú puedas ver tangiblemente que estoy cumpliendo con ese plan para darte mayor tranquilidad. Oye, que vas a hacer cosas que te van a costar, seguramente, pero bueno, es parte, insisto, de la asunción de responsabilidad por los errores y por la traición y por el engaño o por haber roto la confianza de tu pareja. Ni modo. Ni modo, ni modo. A ver, si realmente quieres la segunda oportunidad, güey, si realmente quieres estar con la otra persona, oye, si realmente no quieres estar con la otra persona, pues bueno, felices los dos y listo. Me explico, felices sin los dos y ya, ya, me explico, te vas tú y se va la otra persona y ya. Pero yo creo que también hay veces donde la relación ya llega a estar tan dañada y no solamente por infidelidades, sino, imagínate, problemas con la familia, cosas del pasado, tales que, pues, vuelve a lo mismo, la suegra te odia por alguna razón, no sé. Yo creo que hay veces donde la relación ya está tan dañada que yo creo que ya no sé. No hay solución, dices tú. Sí, ya no hay solución. Por eso, o sea, es de lo que voy, o sea, hacer ese, esa introspección y esa reflexión, ¿verdad? De que, oye, de verdad, quiero seguir aquí, estoy dispuesto a esforzarme, a luchar por, por, por esta relación o simplemente, pues ya, simplemente fue un reflejo de algo más profundo que ya. Digo, también la delgada línea entre estar viviendo un momento de muchas tareas tal vez por diferentes causas y querer rendirte y mandar todo a volar, pero bueno, también, no sé, tener la cabeza fría y decir, bueno, a lo mejor solo es un rato, pero ¿cómo sabes cuando nada más es un rato o una mala racha cuando no? No hay forma de saberlo, es intuición y pues tienes que, o sea, si me explico. Digo, también no aferrarte a pensar que todo el tiempo es una mala racha porque... Yo creo que yo siempre soy de la métrica de dar todo lo mejor de ti y hasta llegar a un punto donde sabes que ya no puedo armar, ya di todo lo que a mí me correspondía, ya di todo lo mejor de mí y ya la norma en esto es una toxicidad, si ya es la norma, ¿verdad? Y lleva mucho tiempo siendo la norma y hemos intentado muchísimas cosas para revertirlo, bueno, pues quizás ya no hay nada. ¿Sí me explico? O sea, obviamente no hay forma de saberlo, pero es una intuición y yo creo que la mejor forma de intuir algo o por lo menos llegar a una mejor intuición porque, a ver, muchas veces se confunde la palabra intuición y es como, o sea, la intuición no necesariamente es buena, eso es lo que quiero llegar. A ver, ¿por qué? Porque a mí me gusta mucho la definición de intuición que da Fromm, que es lo que surge, es lo que se produce de la combinación entre la teoría y la práctica. Lo que se produce de esa combinación es la intuición. Y si me explico, te voy a poner un ejemplo, yo domino la teoría de psicología, del sistema, de cierto sistema teórico. Pero bueno, a la hora de ponerla en práctica y llevar una psicoterapia, pues, me voy a dar cuenta de muchos contrastes entre la teoría y la práctica. Y entonces, en el dominio de la teoría y en el dominio de la práctica voy a generar una buena intuición que en un momento en donde me enfrente con algo nuevo, voy a generar una intuición de que, a ver, creo que es por aquí. ¿Por qué? Porque es un caso que se parece a algo que yo vi en la teoría y con otro caso que en la práctica vi que no sé qué. Entonces, mi intuición me dice que es por aquí. Pero fíjate, fíjate bien, es una intuición, una buena intuición en tanto que, pues, tienes un dominio de la teoría y también lo has practicado. Pero hay gente que dice, no, sigue tu intuición, a ver, pero no dominas ni el tema, güey, y nunca lo has hecho. Pues bueno, creo que tu intuición sea algo tan bueno. ¿Me explico? Sí me explico cómo a veces se confunde de que, ay, sigue tu intuición, a ver, qué tan bien forjada tienes tu intuición. La intuición también se desarrolla, ¿verdad? No es como que, ah, siempre tu intuición. Sí, porque aparte se tiende a decir que la intuición, bueno, yo tenía, o así lo veía, que la intuición era una sola cosa que aplicaba para todo, pero realmente hay intuición, pero realmente hay intuición, puedes tener buena intuición en ciertos temas, por ejemplo, en psicología, o si eres médico, pues, en base a la teoría y la práctica de lo que has visto en la carrera, más lo que estudiaste, más lo que has visto, ah, pues puede que sea esta enfermedad, por ejemplo, pero tal vez ese mismo médico no tiene idea o nunca ha tenido, o sea, nunca ha arreglado un coche, por ejemplo, y su intuición le dice que tiene que lavar el motor, pues tal vez no sea una buena intuición. Exactamente, o sea, exactamente, a ver, puedo tener una pésima intuición yo para jugar fútbol, güey, y de hecho la tengo, o sea, no tengo nada que temer al decirlo, pero si estoy en un campo de juego y estoy jugando de defensa, posición que nunca he jugado, no tengo la práctica, puedo incluso llegar a tener la teoría, pero me voy a dar de golpes a la hora de la práctica. Te voy a poner un gran ejemplo que esto a mí me ha sucedido para que te des un claro ejemplo de cómo se desarrolla la intuición. A mí me encanta jugar básquet. Veo todo el torneo de básquetbol, la NBA, la veo. Veo cómo juegan los jugadores, veo los movimientos que hacen, etcétera. Que eso puede ayudar a alimentar mi teoría del juego. 100%. De que, oye, vi ese movimiento, entonces en teoría si yo hago ese movimiento cuando me están defendiendo así, entonces me puede funcionar, teoría, pero no lo he llevado a la práctica. ¿Qué pasa a la hora de la práctica? Que te estoy diciendo que esto me ha sucedido un montón de veces. Yo ya tengo la idea de un movimiento que quiero hacer, tengo la teoría, pero a la hora de estar en la práctica me doy cuenta que cuando lo intento hacer a la mais, me di cuenta que yo no tengo tan bien este pie o que yo no salto tanto o que este jugador hizo algo contrario a lo que yo esperé que iba a hacer. Entonces, en esa práctica voy a generar una intuición, se va desarrollando una intuición de juego que en la próxima vez a lo mejor cuando el defensa me haga cierto tipo de movimiento nuevo que yo nunca había visto, pueda intuir con otro movimiento con base en la práctica que tuve la vez pasada. Claro. Estoy desarrollando mi intuición, pero mucha gente y a mí me parece absurdo en lo personal, te dice, wey, toma tu decisión con base de intuición. La intuición es lo único que debes de seguir. A ver, wey, ¿en qué área? ¿Me explico? A ver, le vas a decir a una persona que ha tenido pura relación, pura práctica de relaciones nocivas, ¿verdad? Le vas a decir que, oye, tú guíate por tu intuición. No, pues es que mi intuición me dice que tengo que volver con esta persona. Ah, con una persona que está maltratado todo el tiempo. Es lo que te dice tu intuición. ¿Por qué? Porque en la práctica, porque en la teoría es todo lo que has visto de amor desde tu infancia, desde las relaciones con tus cuidadores. Ni siquiera tienes con qué contrastarlo. No tienes con qué contrastarlo y además es lo que has aprendido de teoría de lo que para ti es el amor, incluso de manera inconsciente porque se han descargado esas plantillas y además en la práctica es lo único que has practicado, es lo único que conoces. Claro. Entonces, ¿qué le estás diciendo? Ah, wey, intuición, carnal. Ah, pues no, pues mi intuición me dice que por lo menos es un poco peor que la relación con la que tuve con mis padres de chiquito. ¿Por qué? Porque no me pegan físicamente pero me abusan psicológicamente. Pues mi intuición me dice que, pues bueno, es por aquí. Que está mal. Bueno, ni siquiera que está mal, simplemente que es mejor aunque siga estando mal. Por eso, es a lo que voy, ¿no? Entonces, no somos, si explico, o sea, lo que quiero llegar es que no somos sabelotodos. No somos dioses, wey. Somos seres imperfectos que tenemos una historia detrás, que tenemos unas circunstancias detrás, ¿me explico? Y la intuición como muchas otras cosas es algo que se desarrolla, ¿verdad? Y tú no, insisto, tú no vas a tener una misma intuición para todo, ¿sí me explico? Pero, por ejemplo, intuición en tomar decisiones de vida, ¿cómo crees que aplique ese ejemplo? Porque, no sé, yo siento que cuando tomé todo este show de venir Macaya, ¿sí? Fue la intuición al final de cuentas, pero también hice muchas cuentas, por ejemplo, nunca había hecho algo similar, pero pues mi intuición me dijo, por aquí es. Claro, claro, a ver, no estoy satanizando la intuición en absoluto, te estoy diciendo que lo ideal es desarrollar una intuición, ¿por qué? Porque en los momentos de incertidumbre es por lo único que te guías, wey, ¿me explico? Pero también a la hora de, por ejemplo, te voy a poner, vamos a, excelente ejemplo de tu caso, ¿no? Vamos a poner, tú dime, te enfrentaste a la incertidumbre, ¿ok? ¿Qué fue lo que hiciste para tomar la mejor decisión posible? Cuéntame. Pues algo que ya había hecho antes, que fue evaluar todas las posibilidades, bueno, no todas las, sí, todas las posibilidades y hacer cuentas, es que, pues alguna vez me dijeron de que negocio con un número es mejor dejarlo, entonces, puedes hacer números de que, ah, me da para vivir, me da para ahorrar, me da para no sé qué, y en paz a eso, ajá, la teoría. Ahí tienes la teoría, todas las teorías. ¿Y no hiciste práctica también? Pues no tenía una práctica, sí, igualita, igualita, igualita. No trabajaste de manera, un paso atrás, antes de tomar la edición ya abrupta, de venirte para acá, no te viniste primero unas semanas. claro, sí, sí. Tienes práctica. ¿Sí me explico? Ok, entonces la intuición ya estaba formada de cierto modo. Obviamente no, es como que hay un punto perfecto donde ya no puede desarrollarse más la intuición, pero por lo menos tuviste un glimpse, una cucharada de las dos. Entonces la intuición la puedes, puedes hacer la analogía que es como un rompecabezas, entonces, que tiene ciertas piezas, pero está incompleto, siempre va a ser incompleto. Siempre, siempre se puede mejorar. La intuición, si es algo que se desarrolla, no es como que llegas a un punto donde ya no se puede mejorar tu intuición. Claro. Siempre le vas agregando piezas a ese rompecabezas. Si la intuición está conformada por la teoría y la, por la suma de la teoría y la práctica, pues entre más puedas añadir información a la teoría, pues ahí ya estás desarrollando un brazo fuerte de la intuición. Entre más, y por consecuencia, si siempre puedes alimentar la teoría, también puedes siempre alimentar la práctica. ¿Por qué? Porque la teoría se manifiesta también en práctica. Ya. Entonces, ahí hay un círculo que siempre, infinito, que siempre se puede alimentar. Uno nunca puede llegar a decir, ya no, ya no tengo nada que aprender sobre este tema. No, hombre, carnal. Si llegas a ese punto, ya no puedo, ya, yo ya no leo libros, ya leí todo lo que leía a leer. Carnal. Carnal. Carnal, güey. Ya, ya no tengo nada que aprender. Cuidado con esas. Sí, y como dicen por ahí, nadie se vuelve más malo entre más maneja. Entonces, siempre es bueno seguir. No, y aparte, sí, exactamente, o sea, no, no, no eres un ser omnipresente en el sentido de que puedes vivir todas las experiencias que están sucediendo y todas las posibles experiencias. Jamás. Imposible. Imposible. Y mientras tanto, entonces siempre va a faltar algo. Siempre va a haber algo que no has vivido. Siempre va a haber algo que te falta y por consecuencia, algo que te falta por aprender. ¿Sí me explico? Entonces, otro ejemplo más práctico que se me acaba de ocurrir, ya es que me encantan los ejemplos, es imagínate que tú compras y vendes casas. Así, o bueno, coches otra vez, compras y vendes coches. Pues, entre más lo hagas, pues tu intuición mejor va a ser para ya saber qué coche sí compra, qué coche va a ser buen negocio, qué coche no va a ser bueno. Gracias, gracias, lo has comprendido muy bien, Sandy, estoy muy orgulloso. Pues bueno. Lo has comprendido bastante bien. Sí me explico, o sea, y creo que tu ejemplo es muy bueno, o sea, a veces se nos presentan ciertas decisiones, oportunidades en la vida, ¿verdad? que en lugar como de tomar una decisión abrupta por lo que te dice la primera impresión de las cosas, porque la intuición en primera instancia que tienes por lo poco conocimiento que tienes del tema y la poca práctica del tema te da cierta cosa, en lugar de dejarte ir por esa intuición inicial, trata de pensar en aquellas cosas que puedes hacer para tratar de desarrollar lo más posible esa intuición y ver si efectivamente es la mejor decisión que puedes tomar. Lo que tú hiciste me encantó, güey. Dices, a ver, por ejemplo, en ese examen, ¿qué es algo que puedo hacer? No me voy a dejar llevar por la primera intención, imagínate, alguien llega contigo a ofrecerte el negocio de tu vida, no manches, mi intuición me dice que sí, güey, me está diciendo que voy a ganar, espérate, pero ok, ¿qué es algo primero que puedes hacer para desarrollar un poquito más esa intuición? Lo que tú hiciste, vamos a evaluar, güey, vamos a ver si es cierto. esto que me dijo es, a ver, ¿tiene sentido esto que me dijo? Teoría, teoría, teoría. Es teoría. Oye, no, pues los números cuadran, ¿verdad? Los números cuadran y, oye, a ver, este área voy a hablarle a alguien que tenga conocimiento de este tema. Teoría, teoría, güey. Oye, mira, me están proponiendo, carnal, tú que le sabes mucho este tema, me están proponiendo este negocio, ¿verdad? Y me están diciendo esto, pero yo la verdad no le sé mucho este negocio, a mí me están pidiendo hacer esto, pero yo sé que tú sí le sabes. ¿Tienes? No, pues sí, sí tienes. Ah, bueno, ok, ya hiciste todo en la parte teórica, ya estás aportando, ya estás desarrollando la intuición. Ahora, ahora en la práctica, oye, pues a ver, me piden que yo haga esto, es factible, a ver, vamos a ver, no, pues sí, alguna vez lo has hecho, tienes práctica, no, pues sí, ya es diferente esa intuición a la que tenías en un inicio cuando te la propusieron. Ya. ¿Me explico? Entonces, no es lanzarte, nomás por, es que mi intuición, lo primero que me dice es esto, lo voy a hacer. No es así, güey. Y creo que lo bonito de este rompecabezas de la intuición es que si aciertas, le agregas más piezas al rompecabezas, más resolución, pero si fallas también, porque la siguiente vez ya vas a saber que no, o sea, por dónde no ir. Exactamente, en el ejemplo del básquet que te puse, hay un movimiento en especial que yo fue forjando, o que mi intuición, o sea, así me explico, y que yo me di cuenta, primero fue teoría, después en la práctica me di cuenta de todas las cosas que yo hacía mal, güey, del movimiento. Entonces, pues bueno, a ver, ya me di cuenta que yo, por mi cuerpo y por mi altura, a diferencia de la gente que me defiende, etcétera, pues en lugar de a lo mejor hacer tal cual el tiro, como lo vi en la teoría, pues a lo mejor puedo hacer esta modificación, porque me di cuenta de la práctica, que pues yo no puedo hacer eso, pero sí puedo hacer esto otro, intuición, que me lo dio la teoría más la práctica. ¿Me explico? Como cualquier músculo lo puedes ir desarrollando. Por supuesto, o sea, es importante, creo yo, entenderlo de esa forma. A mí en lo personal, comprenderlo de esa forma me ayuda mucho. ¿Por qué? Porque sí, la intuición es algo espontáneo, es algo que surge, pero mira, este es un ejemplo perfecto, wow, voy a venir a esta analogía. A ver, a lo mejor está un poco feita, pero creo que le da al clavo. No puedes controlar lo que cagas, pero puedes controlar lo que comes. Esa es la intuición. Lo que cagas es la intuición. ¿Desarrolla? Sí. Es decir, yo no puedo controlar lo que cago, güey, o sea, puedo cagaraguado, puedo ser popó sólido, si yo explico, o sea, o de un color o de otro, no lo puedo evitar en el momento, es lo que salió. Claro. Pero lo que sí puedo controlar, es lo que como. Puedo controlar comer ciertos, balanceado, puedo cortar, y con base, y en lo que coma, es lo que voy a evacuar. Entonces, si lo que evacúo es la intuición, y no es algo que espontáneamente puedo cambiar, porque pues en el momento en que se me presentan las cosas, es lo que, la intuición es algo que se produce espontáneamente en ese momento, pues lo que puedo hacer es, antes de que ocurran esos momentos, prepararme lo más que pueda, con teoría, con práctica, para que cuando lleguen esos momentos, lo que sea que salga, sea algo óptimo. Es algo que esté lo suficientemente preparado, o por lo menos que pueda con esa decisión, o con ese momento. Me explico. ¿Y crees que otra palabra, bueno, otra palabra que la gente usa para referirse a la intuición, también sería acorazonada, o lo clasificarías en algo diferente? No, creo que sí, creo que sí pueden ser intercambiables. Fue una acorazonada, es como decir, pues fue algo que hice, pues sin meditarlo mucho, o como que, pues sin esperar nada, como que lo sentí. Ya. Ok, bueno, y cambiando un poquito de tema, este, hace poco también grabamos un clip aquí, y te había preguntado si te habían cortado a ti alguna vez, o si todavía, pues no sé, me gustaría que me contaras bien, porque creo que nunca te la había preguntado. Sí, me cortaron dos veces. ¿Cómo, ya sabías que iba a pasar? ¿Lo intuías? ¿No lo intuías? ¿Fue sorpresa? La primera no, la segunda sí lo intuí. Ok. ¿Fue, no querías? La primera no, la segunda sí. O sea, la primera sí fue sorpresa, no me lo esperaba, eh, me cortaron, no lo intuí, etcétera, y la segunda sí lo esperaba, yo lo estaba pensando, no sé, me adelantaron, sí lo intuí, y, y la primera que no, no esperabas, tú no, no viviste el proceso de duelo durante la relación, entonces. No. La segunda, como ya lo esperabas, viviste el proceso de duelo durante la relación. Sí, sí, sí. ¿Y nunca te ha pasado eso de, bueno, es que supongo que sí, pero no hay en otras circunstancias, pero ese dolor físico, aunque sea psicológico, el asunto? La somatización. ¿Me puedes explicar un poco qué es la somatización? O sea, como un, somatización es que somatizas algo, es decir, que se manifiesta a través del cuerpo, no sé, algo psicosomático, pues es un dolor psicológico, bueno, emocional, o algo psicológico que se manifiesta a través del cuerpo. Por ejemplo, yo no puedo digerir que mi pareja me haya engañado, no lo puedo digerir, no puedo, no más bien, otro mejor ejemplo, no puedo digerir todo lo que pasó ayer en tanto que mi hijo o mi hermano o mi pareja me dijo, se descargó todo el resentimiento que me tiene, todo lo que lleva acumulando que yo nunca me imaginé, y me lo descargó todo y no pude ni siquiera tener oportunidad de réplica de darme a entender, simplemente me aventó todo y se fue. Yo no puedo digerir lo que pasó ayer. Ojo la palabra que estoy diciendo digerir. O sea, no puedo digerir lo que pasó. O sea, es algo que de verdad no lo puedo asimilar. Ya. Y durante toda la siguiente semana tengo náuseas, vomito, y no porque haya comido algo. Si me explico, eso es lo que voy con la, con lo psicosomático, ¿no? O sea, no es que yo haya comido algo mal, no es que, si me explico que haya tomado y esté crudo, no, no, no. Simplemente no pude digerir, y como no lo puedo digerir, hay una metáfora ahí, en donde el alimento, si me explico lo que tiene que ver con la digestión, pues no lo puedo digerir, entonces lo devuelvo. ¿Me explico? Ok, pero lo devuelves a través del cuerpo. Exactamente, o sea, siento náuseas. ¿Por qué no? O sea, Ok, lo que no pudiste digerir en la mente, lo devuelves a través del cuerpo. Simólicamente, haz de cuenta, es un ejemplo que te estoy diciendo, ¿no? Ya, ya, es que a mí nunca había sabido, digo, la palabra psicosomática hace mucho que no la escuchaba, ya lo había, ya había escuchado el porqué, pero la verdad es que nunca lo, lo había entendido bien, porque sí lo había vivido, como muchas personas, o sea, yo me acuerdo que, o en mi caso, a mí lo que me, conozco gente que lo que le pasa es que se le revuelve mucho el estómago, por ejemplo, hasta hay gente que vomita, o que se le afloja la panza de que por algunos días, a mí lo que me pasa mucho en esos casos, es que me duelen las costillas, como si, no ha estado dolor por hacer ejercicio, que le dicen dolor de caballo. A mí me pasa eso, que yo siento eso en las costillas, cuando experimento sensaciones emocionalmente muy fuertes, y normalmente negativas, porque por algo bueno, no creo que pase, ¿no? Digo, está interesante, habría que, digo, eso te puede servir un análisis, porque, ¿cuál es la metáfora detrás? ¿De qué es en las costillas? Porque ahí, debe de haber una, o sea, y algo, así como te puse el ejemplo del vómito, que es la metáfora del no puedo digerir. Ya, ok, ya entendí bien, ya entendí bien. Estaría interesante ver por qué en tu caso se manifiesta ahí eso, o sea, cuál es la metáfora que hay detrás, ¿sabes? O sea, sería interesante, digo, obviamente, pues, surge en un análisis, eso puede surgir en un análisis, no, una persona que no puede caminar, no porque se haya, o sea, o que sienta mucho dolor en las rodillas, no porque se haya pegado, golpeado, sino porque a lo mejor es el reflejo de una incapacidad de dar un paso más en su relación, güey. No sé, güey, si me explico, o sea, eh. ¿A ti en dónde te pega eso? No, fíjate que, no puedo recapitular así como alguna somatización que yo haga, o que me haya pasado alguna vez, no puedo recapitular, a lo mejor sí ha pasado, pero no, no, no es que me acuerde, ¿verdad? Sí, Diego, si no te acuerdas es porque muy posiblemente no fue tan, tan fuerte, yo creo, ¿no? Porque si no, sí te acordarías. Ajá, exactamente. Si pasó, a lo mejor pasó desapercibido, ¿sabes? Seguramente. Oye, ya casi para terminar, me gustaría inaugurar una sección que es, pues, me gustaría leerte o debatir una, una cosa que encontré en un artículo. Ok, entonces te voy a decir tres datos curiosos sobre la infidelidad de una revivisión. Viste que se llama Business Insider y pues nada más hay que rebotar y eso, ¿ok? Ok, y si es legit esa página. Pues, yo diría que no mucho, pero. O sea, ¿en qué se basa el estudio? X, vamos a suponer que. Miami se lo confirmó, yo creo, güey, porque no. Vamos a suponer que lo que dice. Ok. Tiene algo de cierto. Va. El primero. Dice, a los hombres les preocupa más la infidelidad sexual y a las mujeres les preocupa más el engaño emocional. Una publicación en 2013 en la revista Evolutionary Psychologist demostró que los hombres se encuentran más angustiados si su pareja tiene una relación sexual a sus espaldas y que no les importa tanto si se han enamorado de una tercera persona. Pero, pero, la mayoría de mujeres opina justo lo contrario. Lo que de verdad les preocupa es que su pareja se enamore de otra persona independientemente que haya tenido relaciones o que no haya tenido relaciones. Ya. Híjole, güey, no estoy tan seguro. Tú no crees que, yo, a mí me hace lógica. O sea, no, no, yo, yo, o sea, a lo mejor es que siento que son de esas cosas que dices en teoría, pero en la, siento que son de esas cosas que dices en teoría, pero que en la práctica no funcionan así. Ya, que tú dices, no, a mí no me importaría si me pareja, pero a la mera hora cuando te pasa y ya. Exactamente. Digo, pero bueno, vamos a suponer que es cierto. O sea, vamos a suponer que esos indicadores reflejan lo que piensa la mayoría. Vamos a suponer. Puede estar ligado, no sé, son cosas que me surgen en el momento, pero pues, durante toda la historia, a la mujer siempre se la ha visto como propiedad. ¿Verdad? Como un objeto de posesión. Ok. Que eso está ligado al cuerpo, ¿no? Que, además de que mucho del valor también de la mujer, lo, históricamente, es asociado con su cuerpo. ¿Me explico? Sí, en la sociedad a un hombre se le da mucho valor social, vaya la redundancia, por su capacidad económica y a una mujer por su belleza, casi siempre. Exactamente. O sea, por lo menos históricamente. Entonces, algo que se me viene a la mente escuchando eso, considerando que eso sea verdad, a lo mejor, y yo tengo mis reservas, pero bueno, pues tiene, en ese, pudiera ser sentido por ese lado, ¿no? en donde si el valor, de manera inconsciente, adjudicado a la mujer, está ligado a su cuerpo, y se le ha visto, se le percibe como un objeto de posesión, pues, en ese sentido, vaya la redundancia, tendría sentido que lo que te preocupara más, o lo que te afectara más, fuera, pues, un engaño físico, ¿por qué? Porque eso sugeriría, que lo que entre comillas es tuyo, lo que tú crees que posees, pues, no es del todo tuyo. Ya. ¿Me explico? O sea, por un lado, porque pues ahí, pues lo emocional, estoy hablando en el caso hipotético, que eso sea verdad, o sea, ahí en lo emocional, pues, pues, ¿qué importa? Si lo que determina que eres mía, es que yo soy el único que puede estar contigo, que tiene tu cuerpo, que es donde está tu valía. Sí, estamos hablando de casos hipotéticos, no es que tú lo opines, simplemente es lo que, ¿a qué crees que se pueda deber? No, y que a lo mejor para mucha gente sí es así, ¿eh? O sea, para mucha gente con mentalidades bastante machistas, sí puede ser así. Sí, pues, hasta hay hombres que le dicen, no, no quiero que te vistas así porque todos te van a andar viendo y yo solo te puedo andar viendo. Ándale, ajá, exactamente. Ese es un reflejo, ese es un reflejo de que sientes que te pertenece, que su cuerpo te pertenece, ¿no? Por eso es lo que voy. Y por otro lado, ¿verdad? En el que a las, en las chicas de esta investigación que sugieren que, que para ellas lo importante o lo que más les preocupa es la cuestión emocional, el engaño emocional. Sí, correcto, eso dice el estudio. Pues yo lo pudiera asociar, no sé, algo que se me viene a la mente y puedo estar equivocado, gente, o sea, el chiste es compartir opiniones, es algo que, no es algo que estoy meditando, es algo que surge, pero puede estar ligado también precisamente a eso, o sea, a ver, si quizás uno pudiera tener el estereotipo, no existe inconscientemente que el hombre es sumamente sexual, no es esa que así como se le ha visto históricamente, pudiera estar ligado o pudiera decir, a ver, lo importante o lo que verdaderamente hace que un hombre, o lo que refleja que un hombre realmente está profundamente conectado con otra persona, si lo sexual realmente no es algo que puede tener con muchas personas, porque pues, siendo un ser muy sexual, pues lo que menos tienen las demás personas es lo emocional, el vínculo emocional, su conexión emocional, no sé si me explico. O sea, lo que tratas de decir es que como, es un ser, o sea, como que se entiende o eso se cree, que el hombre es un ser muy sexual y es muy poco emocional, como es muy poco emocional, con quien es emocional vale muchísimo. Exactamente, o sea, yo lo voy a repetir eso para que quede más claro. Ok. O sea, exactamente, o sea, lo que yo veo es que, a ver, la escasez de algo le da más valor a eso, ¿no? Ya. Entonces, si el, históricamente, al hombre siempre se le ha asociado como un ser no muy emocional, pero sí muy sexual, pues entonces, lo escaso tiene más valor. que en este caso sería lo emocional. O sea, yo no quiero lo que le puedes dar a todos, yo quiero lo que nadie puede tener. Sí, explico, digo, a ver, es una variable, obviamente. Aparte estamos suponiendo. No, es suposición y es una variable. Obviamente, ningún fenómeno se puede entender de manera unifactorial, desde una sola perspectiva, desde una sola variable. Todos los fenómenos son multifactoriales. Ya. Entonces, estos simples son, pueden ser variables que pueden influir dentro de ese resultado, pero no son absolutos, no son los únicos, las únicas variables que influyen y depende también mucho del caso. Aparte, cabe recalcar, mencionamos otra vez, que esta revista, este blog, no es de ningún artículo científico ni nada. Sí, tan artículo científico, sí, pero ya ves que luego como que cambian mucho las cosas. O sea, o más bien lo que pudiéramos manejar con esta discusión que estamos teniendo es, no haga que el estudio de que las mujeres y los otros, no, sino más bien imaginemos un caso en donde hay algún hombre que piensa que lo sexual es, ¿sí me explico? Sí, ya te entendí. Aterrízalo esto, tenemos un caso de un hombre y un caso de una mujer que piensa así y un hombre que piensa así. Ya. ¿Cuáles pueden ser variables que puedan influir? Esta discusión. Que obviamente estas variables no son determinantes, pero pueden influir. Y también quiero, o sea, lo mencioné también porque, pues esto yo creo que es algo que vamos a estar haciendo recurrentemente, entonces, pues no se lo tomen tan en serio. Sí, además, compartan sus opiniones que piensan ustedes que pueda influir en esto. ¿Tiene sentido lo que dije o es una reverenda tontería lo que dije? A mí, a mí me hizo mucho sentido en especial en el de los hombres, en las mujeres también me hizo sentido, pero yo creo que tal vez puede ir por un lado más de protección, por así decirlo, o sea, que la mujer muchas veces ve al hombre como el protector y por lo tanto con un lado más paterno por ahí, no sé, pero... Pero ahí lo que más hace ruido de eso es el factor sexual. ¿Me explico? Ah, que no le importe. Porque pues en ese sentido si es el protector y demás, pues también lo emocional también puede ser un indicio de que se te va a ir, ¿sabes cómo? O sea, por eso, por eso, pero yo estoy diciendo que a la mujer le importa lo emocional. Sí, yo sé, pero, ah, perdón, entonces tal vez te malentendí. Creo que me entendiste al revés. Ah, ok. La segunda es es más probable que caigas en el engaño si ya lo has hecho antes. Una publicación en 2017 de la revista Archives of Sexual Behavior analizó el comportamiento de 500 parejas. Los investigadores pidieron a los participantes que les informasen si eran infieles a su pareja y si sospechaban que podían estar siendo engañados. Los participantes que habían confesado ser infieles en una ocasión volvían a hacerlo hasta en dos o tres ocasiones más que aquellas personas que se habían mantenido fieles. Curiosamente, aquellos que admitían haber sido engañados tenían el doble de posibilidades de volver a ser engañados en comparación con los que no. Pues sí tiene sentido. Híjole. Tiene sentido por el presente que hay. Yo lo hago así. Abrir una puerta por primera vez no es tan fácil. Necesitas encontrar la llave, a veces como que da un poco de miedo a ver qué hay detrás de esa puerta y todo eso. Pero una vez que ya la abriste, aunque la cierres, la entrecierres, es más fácil volverla a abrir. Y también depende mucho de las consecuencias que tuvo esa primera vez. Claro. ¿Sabes? O sea, si de repente tanto para una parte como la otra, a lo mejor la persona que lo hizo por primera vez se dio cuenta que pues la verdad no fue el gran problema. O sea, a lo mejor sí causó un poquito de conflicto, pero no el gran problema que se imaginó y con el poco tiempo ya estaban como nada, como si nada, ¿verdad? como siempre, pues puede ayudar para que puedas sentar el precedente para que una próxima vez diga, no hubo tanto rollo cuando la vez pasada, ¿no? Entonces promueva que lo vuelva a hacer. Pero, en cambio, una situación en la que sí fue un gran problema, imagínate, donde, pues no sé, se separaron por mucho tiempo, las consecuencias fueron así como las, a lo mejor peor que como las esperaba. Que el cuerno lo fue a golpear o la fue a golpear, o sea, que hubo una pelea, imagínate, o sea, algo fuerte, pues, que la consecuencia de ese engaño haya sido algo fuerte. No, imagínate, se separaron por mucho tiempo, pues bueno, eso puede promover de que, güey, no quiero volver a pasar por eso. Pero si fue algo ligero de que, ah, pues me perdonó bien fácil y no tuve que hacer nada y no tuve que cambiar nada, pues tal vez sea de pie a que lo vuelva a hacer. Ajá, o sea, exactamente, totalmente, o sea, sí, es más, o sea, si ya lo hiciste una vez, pues sí tiene sentido que pueda ser más probable que lo vuelvas a hacer y más, y más cuando las consecuencias de esa primera vez pues no fueron tan fuertes como las pensaste. Y eso se conecta con lo primero que estamos hablando de las segundas oportunidades, por eso hay gente que en ese caso no da segundas oportunidades porque representaría que la puerta abierta para que la otra persona lo vuelva a hacer. No estás obligado, pero también depende de las circunstancias, cómo se dieron, a ver, y de hecho, algo que me comentó mi terapeuta que se me hizo bastante interesante, a ver qué piensas tú, y que es algo, y ella lo dice, es algo espantoso de escuchar, pero, pero pues, normalmente es así esa lectura que es, en terapias de pareja porque ella es experta o tiene una especialización en eso, menciona que la pareja que te es infiel, pero que se esmeralmente bien cañón porque no te enteres, te quiere más. ¿Te quiere más que qué? Te quiere más que la persona que le vale un comino que te des cuenta. Órale. ¿Me explico? Es fuerte, es fuerte, pero la persona, piénsalo bien, la persona que te fue infiel o, o me explico, o que te ha engañado, pero se hace todo lo posible porque no te enteres y es más, imagínate, con ninguna persona, o sea, imagínate, se fue a un viaje, con una persona que nadie conoce, si me explico, que conoció en ese viaje, imagínate, el otro lado del mundo, con una persona de Japón o lo que tú quieras, que no hay forma, que si me explico, no guarda comunicación, no hay forma de obtener ese rastro, ¿me explico? a una persona que imagínate, que ella es amiga de la amiga, de la misma empresa, o hasta tiene el chat ahí con la amante en su WhatsApp, pues uno, pues lo que se sugiere, ¿verdad? o la lectura que se le puede dar es que esa persona, a la que le vale madre que te enteres, pues es una persona que no le importa irte tanto. Pues claro, y yo creo que en eso se basa esa teoría. Exactamente. En que como quieres mucho a la otra persona, no la quieres lastimar, si me explico. Digo, alguien te argumentaría de pues no lo hubieras hecho, si tanto la quieres no lo hubieras hecho. No se justifica, esto no es para justificar, yo solamente estoy hablando pues de lo que hay detrás, o sea, por lo menos, a veces alguien se puede equivocar y le puede hacer daño a otras personas, pero bueno, por lo menos hay gente que se equivoca y hace todo lo posible, no es para justificar, no es para, dentro de, dentro de actos pues tristes y trágicos, pues comparar diferentes tipos de actos que hay ahí, ¿no? Y pues está esa persona que hace todo lo posible porque no te enteres y puede ser que nunca te enteraste en toda tu vida, ¿verdad? ¿Y cómo reaccionas a lo que nunca te enteras? No reacciones, ojos que no ven corazón, que no sientes. De ninguna forma reacciones, ¿no? Pero está este otro lado de personas que definitivamente les vale completamente que eso, que si te enteras y que si no y no son completamente descuidados y les vienen y les van, pues pudieras argumentar que esas personas pues quizás no les importas tanto. Lo que viene siendo el descaro. El descaro. O sea, actúo, es fuerte escuchar, güey, pero pues hace un poco de sentido, ¿estás de acuerdo? Hace todo el sentido del mundo, claro, te preocupa la estabilidad emocional y lo que la otra persona vaya a sentir. A ver, esto no es para que lo utilicen como excusa de que ve, lo cuidé, te cacharon y lo cuidé tanto. ¿De qué significa que te hicieron? Te fui infiel, pero yo no cuidé lo más que pude. No, no es para justificar eso, ¿verdad? Es nada más pues para entender que hay proporciones, ¿verdad? Y que, pues sí, hay intenciones diferentes, ¿verdad? Hay intenciones diferentes. Me gustó, me gustó. Está fuerte, ¿no? Está fuerte. Pues bueno, muchas gracias por escucharnos. Espero que les haya gustado esta plática entre el buen Santi y su servidor. Déjenos sus comentarios, déjenos preguntas porque de hecho pues empezamos el podcast con una de las preguntas que dejaron ahí en la cajita. Justamente fue con una de las preguntas. Con un par de preguntas, ¿no? Fueron. Ahí déjenos sus preguntas aquí y también en la sección de comentarios del YouTube igual las que más likes tengan pues podemos abordarlas en los siguientes episodios. Si no te has suscrito al canal, te agradecería si lo haces en este momento. Gracias y pues nos vemos en el próximo episodio. Gracias. 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 Gracias.